Cambiamos de tema porque el gobierno de la provincia implementó una serie de medidas para acompañar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Arba anunció algunos beneficios en medidas impositivas. Junto con el Ministerio de Producción, que está dando algunos incentivos productivos desde la agencia de recaudación, lanzamos medidas concretas. Una, la más potente, que abarca el 80% de los contribuyentes de ingresos brutos, casi un millón de contribuyentes, es diferir el pago de ingresos brutos tanto del mes de noviembre como es de diciembre. Recién van a tener que afrontar este impuesto en el mes de marzo del 2019 y van a tener hasta tres cuotas sin interés para pagarlo. La segunda medida, muy ligada y complementaria a la primera del diferimiento de ingresos brutos, es temporalmente, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, aquellas pymes que muchas veces trabajan con una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria tienen alguna retención, algún pago a cuenta de ingresos brutos, vamos a excluirlo de cualquier tipo de retención. La tercera medida es, aquellas pymes que durante este año o años anteriores han adherido a algún plan de pago de la agencia de recaudación y por algún tipo de incumplimiento se ha caído ese plan de pago y han perdido los beneficios del mismo, van a tener ahora la posibilidad de reengancharse en ese plan de pago conservando los beneficios originarios. La cuarta medida es, muchas pymes que tuvieron algún tipo de deuda con la agencia de recaudación, la provincia le inicia un juicio a un apremio fiscal y ese apremio fiscal deviene en algún momento en el embargo de la cuenta bancaria. Esto trae complicaciones operativas para las pymes. Lo que hacemos ahora, o lo que generalmente se hace es, para poder levantar ese embargo, se le exige un anticipo de la deuda total. Ese anticipo hasta el mes de junio del 2018 era del 30% de la deuda total, desde junio hasta ahora era el 10% de la deuda total y a partir de ahora y por el transcurso de tres meses no vamos a exigir ningún tipo de anticipo de la deuda. Solamente adhiriéndose a un plan de pago se le va a liberar la cuenta bancaria para poder operar normalmente. El universo es contribuyente que en el año 2017 facturaron hasta 2 millones de pesos anuales. Es el 80% de los contribuyentes de ingresos brutos. Cualquier tipo de actividad que ejerce un contribuyente que haya facturado hasta 2 millones de pesos está abarcado por estos beneficios.